La discriminación que has sufrido por, la marginalización, las indignidades y las crueldades han sido expresadas en una manera que solo los que han sentado profundamente pueden expresarse. Realmente dejó impresiones y también dejó esperanzas. Sabemos que es el portavoz de todo el sentir de nuestro pueblo. Sabemos que él lleva la voz de todo el sentir de los corazones, de los pensamientos de todos los pueblos originarios. En su momento, en las palabras que se dirigieron, realmente da lástima, da pena que acá en Guatemala todavía existe el racismo, como la discriminación y un montón de situaciones difíciles que hemos atravesado. A dignidad y noble people who expressed very clearly the extent of their suffering, the injustices that have been visited on them, the demand for their rights, the demand for a dignity that's required when the state has projects. La presencia del alto comisionado es para que conozca desde nuestras voces como mujeres y como pueblos indígenas todo el mecanismo, estrategia de represión que está utilizando el Estado a través de sus instituciones armadas y a través de sus aliados, como son el sector económico que tiene intereses muy propicios para el despojo de las tierras, para hacer el tipo de expropiación. Y stand up for your rights with many others who believe in you. You have your rights and those rights need to be realized. I will advocate on their behalf together with my office and the many people in Guatemala who also feel for them and believe that they have suffered terrible injustices. You have your rights and those rights. Hat Absolute